El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, es uno de los 231 mexicanos inscritos en la edición 117 del Maratón de Boston, pero por cuestiones de trabajo no pudo asistir a la competencia más antigua de los Estados Unidos. Debido a que el maratón coincidió con el calendario escolar de la máxima casa de estudios de Michoacán, Jara Guerrero se perdió el evento al que logró calificar por obtener buenos tiempos en otras competencias oficiales, y aunque lamenta no poder asistir a Boston, reconoce su suerte por no presenciar de cerca la tragedia. Siempre duele mucho no ir porque es mucho entrenamiento y no poder ir, y cada año que no puedo ir pues sí siento feo, pero en esta ocasión es la primera vez que no sentí feo, sino que realmente me dio gusto porque no estuve allá, pero por otra parte siento mucha tristeza por lo que pasó porque es una gran fiesta, es una fiesta de los deportistas, es una fiesta de la familia. Salvador Jara corrió el maratón de Boston en solo una oportunidad, aunque había clasificado en diversas ocasiones. El líder de la casa de Hidalgo describe el camino que siguen los participantes de la carrera a la que tenía planeado acudir. El recorrido es de un pueblo que está a 42 kilómetros de Boston, uno sale de ese pueblo, llega corriendo al centro de Boston, y todo el camino está lleno de gente, todo el camino explica a las personas dándole a uno agua, dándole bebidas energéticas, dulces, de todo, aplaudiéndole, cantándole, es una cosa muy bonita. Entonces es una tristeza de que haya habido estos hechos, y sobre todo siento un gran desprecio por la dignidad humana y por la vida humana. El también investigador michoacano lamentó los atentados que dejaron tres muertos y más de 100 heridos, en un evento altruista como el maratón de Boston. Fue muy triste, pues mire siempre que hay una tragedia humana es triste, pero cuando está usted hablando de gente que se cuida por la vida, la mayoría de la gente que corre Boston, además yo creo que como un 60% lo hace por obras de caridad, o sea la intención de correr cuando uno paga su inscripción es como darle la cruz roja, y entonces ahí el dinero que se recauda es para obras de calidad. Salvador Jara Guerrero tiene deseos de ir el próximo año a Boston, pero no sabe si el trabajo se lo permitirá.